El día de hoy no hemos encontrado una respuesta realmente concreta que es que nuevamente estén las prestaciones al servicio de estas 11.000 personas que son el número más o menos involucrados en Entre Ríos donde se han quedado sin hora social y nuestra prioridad es que a la brevedad entre la gerenciadora y el Consejo tanto local de Gospa como nacional se encuentre una solución porque los aportes están hechos la retención del Estado está hecha falta que del Estado Nacional se envíe los fondos en tiempo y forma a la OSPLA y a su vez la OSPLA tenga la actividad de pagar en tiempo y forma las prestaciones de todas las provincias porque hay, por ejemplo, Santa Fe, no están cortadas los servicios y Entre Ríos sí, siendo la misma gerenciadora entonces pretendemos que los compañeros y las compañeras de Entre Ríos que están afectados y que se descuentan mes a mes en forma religiosa los aportes tengan a la brevedad nuevamente ese servicio que es fundamental para cualquier familia ¿Hace cuánto tiempo ya que no tienen obra social? Bueno, esto explotó, digamos, ahora en abril si bien hay una... el proceso viene desde el principio del año pero, digamos, el corte de las prestaciones se produce ahora en abril por eso fue la reunión urgente del 3 de abril de AMET en Capital Federal si bien sabemos que hay un problema con la OSPLA en función de que no van ingresando nuevos aportantes como es el caso de Entre Ríos sí está claro que Entre Ríos no es deficitaria que la cantidad de aportes que dan esas 11.000 personas involucradas alcanza para cubrir los costos de las prestaciones aquí en esta provincia y lo que pretendemos nosotros de AMET es que realmente la gente que se descuenta tenga las prestaciones de servicio así que esto empezó en abril esperemos que esta semana más tardar ya haya una solución entre la OSPLA lo que es básicamente el Consejo Nacional y, por supuesto, la gerenciadora que también es la responsable directa de Entre Ríos darle las prestaciones a la semana más tardar a los segundos de la DSPLA así que tenemos que ver con respecto a la ESPLA Gracias.